Buenos días, buenas tardes, estamos justo a las 12 del día, así es que muy breve, pues Periquín me pidió una minicilla, ahí está Periquín, ah, está tu silla, una minicilla, bueno, esto la verdad es un esfuerzo muy importante, creíamos una planeación, si no hubieran avanzado lo de COTIS, de digitalizar toda la universidad, sin embargo esto nos quedó muy fuerte y bueno, hoy es reiniciar, reiniciar y ya nos acostumbramos, no, dicen que a lo bueno rápido se acostumbra a uno, pero a sembrar, a chaponar, muy pocos, así es que, pues muy bien, algunos de ustedes estudiamos en inclemencias, ¿no? ¿Te acuerdas Pepe Salgado que estás? Cuando no había ni ventiladores en las aulas cuando estudiamos, hoy ya los chavos se acostumbraron a los aires acondicionados, incluso teníamos mejores instalaciones en las escuelas que en algunas escuelas particulares o privadas, pero es gracias al esfuerzo, sobre todo, a la suma del trabajo de todos. Mucho gusto que hoy se hayan acordado, tener un trabajo permanente. La queja es, o el comentario generalizado es, en la coordinación, a veces se acaba de cumplir con sus responsabilidades, yo espero que esta medida que tomaron entre todos, sea de mucha productividad, porque debemos cuidar los invitados siempre, ¿no? En la provincia de Zona Norte también tienen su horario, tienen su entrada de salida, y bueno, eso habla muy bien de ustedes, el compromiso que tienen, y entonces ese compromiso también es de parte de nosotros. Con ustedes les pido, por favor, que se coordinen entre todos los funcionarios y funcionarias, los trabajadores. Nosotros no son empleados ni de doctor ni de nadie, no tienen que ser tratados con mucho respeto todos, somos iguales, hoy nos toca estar en la universidad, a mí coordinar los esfuerzos, y lo hago obviamente con mucha paciencia, con mucha violencia, pero también cuando hay que aplicar, la norma pues se aplica, ¿no? Pero preferimos no aplicar la norma, sino valores, principios y reglas, que es lo que más nos interesa, este es patrimonio de los jóvenes, de ustedes, de la universidad también, y que lo cuidemos, ¿no? Porque, la verdad, yo soy muy respetuoso, la contadora sabe, yo no traigo cargos de la universidad, porque luego quienes lo manejan, algunos, sobre todo de mi, no los, los míos, pues, mi cargo personal, sino, algunos, apoyo, luego no cuidan las cosas, y, pues, dicen que no es mío, pero, uno tiene que acostumbrarse precisamente a lo tuyo, a lo que no es tuyo, es cuidarlo más, porque te lo están dando el resguardo, en garantía, y saben que las personas que se han aplicado, son las que más crecen, ¿saben por qué nunca he celebrado mi corazón y mi memoria, Mariano? ¿Lo conocieron? Porque fue una extraordinaria persona, hablaba poco, pero de lo poco que hablaba, le aprendí tanto, incluso para que no se me olvide, aquí traigo un amigo, que apenas subí en redes, le llamo Marianito, ¿dónde estás, Marianito? Es que siempre le hacemos, apenas le serví su, su pizza, ¿no? A Marianito, y este, y es simpático también, es de la costa, y Marianito, era un ejemplo de trabajo, de entrega, cariñoso con, con su herramienta de trabajo, siempre, creo que la carenciaba más que a Vicky, la carneta, ¿no? Este, siempre muy atento, esas gentes son virtuosas, ni necesario que te pidan, a ver, Mariano, te voy a, te vas a jubilar, y siguió trabajando dos años conmigo todavía, pero aquí siguiera, ¿no? Desgraciadamente el COVID nos pegó a todos, cuando yo empecé a despertar, de la inducción, que me, siempre me despertaba, cuando empiezas a ver, siempre me salía a él, me salía a él, ¿no? Porque vea con el que, humilía a él, con él más que con mis mujeres, es que, pero como amigos, no crean que me gustan los mujeres, no como amigos, y luego me iba yo platicando de la mañana, de la caseta hasta chisman, así, voy, esto, esto, y esto, y la mujer, ya, llegando a chisman, ¿cómo, qué opina? Paciencia, paciencia, doctor, bueno, cierto, así es que para todos, paciencia, por favor, es la mejor medicina que hay para que tengamos un, una mejor vida, somos hermanos, somos los mismos, vamos a amanecer, ya por ser el proceso, ya hay que ponernos a trabajar, de aquí nos proveen, las universidades, la generosa nos proveen a todos para que llevemos a nuestros hogares los alimentos, ¿no? Yo ayer estuve conmigo, terminé una segunda carrera y es gracias a la universidad, es la que realmente me ha ayudado porque muchos compañeros, cuando uno está joven, nadie te tiende la mano, cuando uno, cuando uno está joven, no representas nada, ¿no? Y obviamente tengo hijos muy, muy dedicados, Dios me agradece del tiempo que no les quito, que lo les quito, me lo agradece, ¿no? Con hacerme hijos buenos, hijos estudiosos, respetuosos, casi no los conocen ustedes, les molesta que yo no suba redes, porque ellos dicen que no quieren ser de la vida pública, son académicos, qué bueno, y hay que apoyarlos, pero es gracias a la universidad, me ha dado todo, me ha sido tan buena que hasta dos mujeres me dio, ¿verdad? O sea, a las dos hermanas, pues, no los hermanos pensados, me van a venir ahí, ¿no? Y ya se titularon también, ¿no? Y la invitaba, ya no, no estudió, ella se fue a Estados Unidos, porque, pues, somos de pueblo, somos de pueblo y, este, hay que buscarle, ¿no? Así es que yo les pido que, que nos vayamos, ¿no? Como dice Mariano, con paciencia, no todo va a llegar espero que se realicen los trabajos para ver el tema de la infraestructura de lotis que quedó todo parado ustedes saben las escuelas para que podamos seguir trabajando avanzando ya a un 100% pero todo lo que podamos ahorrar lo vamos a invertir en los centros de trabajo esto es para la coordinación una cosa del laboratorio que ya llegaron equipamientos y ahí quiero coordinación si no hay coordinación voy a quitar a los dos yo no quiero que sean lo nombré de mi confianza ahí dice personal de confianza del rector acuérdense que la confianza se le gana en un siglo pero se pierde en un segundo así es que uno también sabe todo se da cuenta Dios me dio una virtud de saber de todos pero también me dio la virtud de ser paciente porque sé que el único el último y eso me lo decía mañana que debe perder la cordura de usted y así trato de hacerlo es ser paciente de entender a muchos pero los que no me quieren pues entender su frustración Dios me dio un brillo y bueno me toco un poquito de crema para que brille más pero pero nunca le he hecho mal a nadie a propósito nunca nunca que se sientan pues agredidos pero yo no los que quieren trabajar conmigo trabajan ¿no? y saben por el favor verdad y me lo propuso pero yo lo conozco desde hace 19 años yo estuve en planeación un poquito menos es un hombre íntegro no digo este perdón logareño perdón logareño ¿no? este trabajador ¿no? y es bueno cambiar un ratito las cosas así es que pues al seguir adelante compañeros sigamos trabajando en sus manos está el futuro de Guerrero donde estamos tomando los jóvenes ayer pasó un episodio en la puerta 27 voy a hablar con los maestros con el director yo le mandaba un mensaje a Martín y es un legado muy importante que le dio el maestro Bustos escuela y tienen que ubicar el equilibrio ¿verdad? tienen que buscar al joven ahí doctora América el equilibrio nadie debe culpar a nadie y deben ser muy prudentes y ese maestro cometió una misión que se resuelva conforme a la ley no con intes políticos así es que yo le decía que no estoy aquí para fastidiar a nadie ustedes supieron lo del tema del peregrino daño moralmente psicológicamente a la maestra bueno tienen un certificado desde la prepa 13 se le expulsó porque así correspondía legalmente pero me hablaron las mamás de sus hijas y obviamente dije si ustedes se comprometen a que va a tener un mejor comportamiento lo reintegramos ya lo reintegramos ¿sí? pero no se puede acercar a la prepa 13 ese es el compromiso porque tenemos que portarlo bien tenemos hijos lo tenemos amigos ahorita les voy a enviar también les quiero pedir normalmente los que puedan su compañero el mojalito quien no lo conoce es de mamás gente más querida de la zona sur está pasando una situación muy complicada ya abrieron la pierna porque no tenían circulación hasta el hueso y se está operando está operando ayer yo en lo particular pues le voy a apoyar en mi salario ¿no? pero lo que podamos apoyar ¿no? este enviarle un peso o dos pesos somos solidarios vamos a pedir a la tesorera que le adelantemos sus aguinaldo todo ¿no? porque a mí me da mucho porque él en ocasiones también me ayudaba a manejar o me ayudaba a asistir me asistía ¿no? era me ayudó bueno ¿no? ¿no? y lo bueno de tener un amigo ahí está Punisher con él ¿eh? no si puedes conyugar pues pero ahí está esos si son buenos que son fieles ¿no? este Ismael ¿qué es eso? ¡Ups! ¡Ah! ¡Castigadores! pero si Memo este Memo está muy mal ¿no? hay que ayudarle la verdad no les quiero mandar ni la imagen pero en este caso pues saben que hay que ser solidarios y yo lo haré de mi manera no le daré 10 mil pesos de cada quincena ¿no? de lo mío y más porque podamos aportar lo que se cura su tratamiento ayer le salió 9 mil pesos solamente el medicamento ¿no? eso eso me lo mandó Ismael porque sabe que mi hijo y mi yerno mi hija y mi yerno son médicos y pues le recomendaron un tipo de medicamentos que es muy caro y si se va al Ister decían antes ahora no sé el Ister y el Ister ¿verdad? pero bueno nos sacan un dineral espero que con el nuevo hospital nos vaya mejor así es que compañeros de esas cosas hay que hablar le sigo repito con los padres de familia vamos a a festejar nosotros porque las mujeres no nos pelan pero bueno nada más esa seguramente fue la iniciativa tuya porque nada de primitivo bueno pero si a las mujeres si quieren dos flores zapatillas vestidos paredes el reloj cena grupo cena pot cena y a los otros nada no así es que bueno pues muchas gracias por por resistir y es lo que menos podemos hacer y aquí nos que viva la cuadra y que viva la colegación muchas gracias y despedimos de el parecer en sus lugares por favor